¡Hola, hola! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo ando por aquí por el PTR, por el reino de pruebas del parche 6.2 de WoW Y bueno, pues ahora mismo estoy aquí dentro de la nueva raíz, ¿vale? Ciudadera del Fuego Infernal, la nueva raíz que vamos a tener en el parche 6.2 Ahora mismo la tenemos localizada en el centro de la selva de Tanan ¿Vale? Aquí está, bueno, esto sería desde la selva de Tanan, este es el mapa que tengo Está bugueado, obviamente, pero bueno, si lo alejamos acá a la siguiente fase del mapa Pues ahí lo tenemos, en el centro de la selva de Tanan tendríamos la raíz Ahora mismo, como digo, estoy dentro porque he pasado volando, ¿vale? Como si entrases en Ogrópolis volando, ahí está el portal a la raíz Y yo, pues bueno, he entrado por aquí con la de Aviana y ya he caído aquí dentro Pero, imagino pues que aquí en esta primera zona, ¿no? Aquí tendremos ya un par de combates o algo Luego pues tendremos que entrar por la ciudadela Intuyo yo que iremos por aquí, pin, pin, pin Y ahí arriba, ¿no? Algo importante nos esperará, ¿no? Algo duro Pero bueno, venga, ¿qué más cositas quería enseñaros sobre la nueva raíz y tal? Pues un poquito, los jefes a los que nos vamos a enfrentar, el nivel de objeto que podemos ganar y tal, ¿no? Vamos a empezar por eso, ¿no? Por el nivel de objeto Sí decir que van a ser 13 jefes Entonces de los 13 jefes, pues bueno, aquí los tenemos, ¿vale? Es un montón, la verdad, 13 jefes Pero bueno, pues si a ver solo una raíz está bien Venga, vamos a empezar por el nivel de objeto Tanto paranormal, heroico, como mítico En normal, el nivel de objeto que nos va a dar es 695 Sí que las imágenes creo que no están actualizadas, ¿vale? O sea, los objetos que salen son antiguos Vamos, las imágenes Pero bueno, el nivel de objeto sí está bien 695 Paranormal Así que bueno, no es nada del otro mundo En heroico vamos a tener el nivel de objeto ya elevado A 710 Ya casi hay parejo con nuestro anillo, ¿no? Con el que hemos acabado el 6.1 Que era 715, si no recuerdo mal Pues aquí ahora en heroico de la nueva raíz De Ciudadela del Fuego Infernal Va a ser 710 el nivel de objeto Es decir que todos van a dar 710 El último jefe también Está así mirando y tal Entonces 710 Sí que si nos sale forjado y tal Pues serán 716 Y el mítico Pues son 15 puntillos más O sea, 725 ¿Vale? Aquí tenéis La verdad que no es No escala mucho el nivel de objeto Pero bueno, la verdad que también Pues viene bien, ¿no? Así no hay tanta diferencia Viene bien y viene mal, ¿no? También dices Oye, ¿para qué voy a hacer esto? No sé Tampoco es tanta la diferencia Pero bueno Yo creo que sí que se notará Sobre todo ya el salto El salto heroico Venga, en cuanto a los jefes Pues vamos a ir viendo un poquito El mapa obviamente no se ve ¿Vale? Así que nada Vamos a pasar por eso a los jefes La verdad que hay algunos chulos Tenemos aquí a Hellfire Assault Modelo, la típica orca ¿No? Y su cañón Por eso digo yo creo, ¿no? Que todo apunta a que Esta puede estar por aquí ¿No? Un cañón de estos Perfectamente podría ser Ese Así que bueno Todo hace parecer que sí ¿No? Que por aquí tendremos un combate Aquí tenemos a Iron Reverb Una especie de robot Si habéis visto el vídeo De las monturas Es parecido, ¿no? A la nueva montura Que podemos ganar En esta raíz Ahí donde está el huequillo La cosa está verde La cabeza Pues ahí es donde nos montamos Nosotros en la montura Diría que es parecido a esta Venga, lo tenemos aquí El consejo este El típico consejo Que hay en todas las raids Son tres jefes Sería Jugaitos Je Aquí tenemos a Día Negro Rumor Y aquí a Gurtog Blood Boyle Todos están simpáticos No son graciosos Pegan bastante Pero bueno Son simpáticos Venga, lo tenemos a Chrome Rock Esta que Los han aprendido En esta expansión Y lo están explotando Al máximo Este modelo Pero bueno Hay que decir Que está Chulo Está chulo Aquí pone Fel Magnarum Y aquí pone Chrome Rock Chrome Rock No sabemos Cuál de los dos Sea Venga, el siguiente Sería Kill Rock Ya le visteis Se habéis acabado La misión del anillo La del 6.1 Ya habéis visto Que el tío Se ha hecho malo Y aquí está Era de esperar Que iba a ser jefe En la nueva raíz Así que aquí está Efectivamente El siguiente Uborefian Este está simpático Esta Una mezcla ¿No? Entre el punto S Y Esa Yo que sé ¿No? Esa piernecita Que tiene Este está muy simpático Dará gusto Matarlo Venga Luego tenemos Al señor De las sombras Iskar Que este viene Acompañado De Felraven Esta es la montura Igual que la montura La otra que podemos Que tenemos nueva En el 6.2 Aquí tenemos el típico Atracasol De estos ¿No? Creo que se llamaban así Aquí el Alagua Y aquí otro En tonos dorados Venga Tenemos por aquí A Cerlor Zacun Este está chulo Que tío Que grandote Ahora tenemos a Chultorac Chultorac no tiene modelo Una pena Lo sentimos Socretal tampoco Aquí tiran Velary Una pena Que no tengan Ni Chultorac Ni Socretal Pero bueno Ya sabéis Que en cuanto esté Lo enseñaremos Aquí tenemos A Manoroth Ahí está Esta nueva versión De Manoroth Muy chula Ahí su cuerpo Característico ¿No? Con sus Su escudo colgado ¿No? La verdad que está chulo Este Y el último jefe De la banda Archibonde Ahí está Más sencillito ¿No? Pero bueno No por eso Dejará de ser complicado Esperemos Imaginamos Y bueno Un poquito más Ya habéis visto Como Como sería Como es Los nuevos jefes Los niveles de objeto Y tal Voy a probar A ver si Me deja Bueno Ha funcionado Bien No caiga dentro Digo Una gallera dentro Y estábamos bien Bueno Como iba diciendo Pues eso Que ya habéis visto Un poquito Como son Así un poquito Para eliminar La nueva banda Los jefes Nos han faltado Dos de los trece Pero bueno Como ya he dicho En cuanto los tenga O cuanto En cuanto estén disponibles Actualizaré Por wowpp Para que veáis Por lo menos Pues eso Una imagen De ellos Vamos a probar Vamos a probar a entrar A ver si por lo menos Tenemos la pantalla De carga Debes permanecer A un grupo De banda Efectivamente Claro Era de esperar Y aquí A quien le doy Yo banda Bueno Pues nada más Lo dicho Si os ha gustado Si Oye Si os ha servido De ayuda Para ir haciéndose Una idea Mira aquí Tenemos la roca De encuentro Vale Como voy diciendo Si os ha servido De ayuda Para ir haciéndose Una idea Darla ahí a la manita Y recordar Que para estar al tanto De todo Las novedades Sobre el parche Aparte de suscribiros Aquí abajo En más información Del vídeo Os dejaré enlace A wowpp Donde vais a poder Encontrar Pues muchísimas Novedades De todas las que Vayamos encontrando Aquí por el parche Y en este caso Pues en cuanto Tengamos la imagen De los dos jefes Que nos faltan Lo actualizaremos Por ahí Así que nada Un saludo A cuidarse Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chao chao Chao'chopo 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 Gracias.